Venganse para acá, que vamos a adorar, con estilo reggae, para que puedan gozar, juntos cantémosle, alcemos nuestra voz, proclamemos al rey, eres tu mi creador. Venganse para acá, que vamos a adorar, con estilo reggae, para que puedan gozar, juntos cantémosle, alcemos nuestra voz, proclamemos al rey, eres tu mi creador. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Venganse para acá, que vamos a adorar, con estilo reggae, para que puedan gozar, juntos cantémosle, alcemos nuestra voz, proclamemos al rey, eres tu mi creador. ¿Qué se hace, eh? ¿Qué te encanta? Soy un tipo tranquilo, no me guillo, te canta, no soy maleante, no soy amante, soy un adorador y por eso no tengo flote. El virginio es pasajero y se gasta en el dinero, si este año tiene fama te olvidan en enero. Y así es que pasa, son muchos los que suben, pero más son los que bajan, por eso busco el reino y si acaso me lo añades, perdón, ay, tu tiempo sube, hermano, no te afanes. ¿Qué te hace, eh? ¿Qué te hace, eh? ¿Qué te hace, eh? Venganse para acá, que vamos a adorar, con estilo reggae, para que puedan gozar, juntos cantémosle, alcemos nuestra voz, proclamemos al rey, eres tu mi creador. ¡Suscríbete al canal!